Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que le ganamos. Con la producción de Fiorella Pozzi y la cámara de Fiorella Ramos, estamos con Javier Chevantón, te hemos hecho tres notas en lo que va de la semana, nos vamos conociendo, hoy un partido que no pudiste jugar mucho. Lamentablemente no, por la expulsión, pero es una expulsión sin culpa ninguna, porque no sé qué decirte porque estoy desconcertado de lo que pasó. Se veía en tu rostro que no entendías el por qué, y fuiste a pedir explicaciones y bueno, te prende el cuarto árbitro, porque yo creo que todavía no comprendés por qué te expulsaron. No, después hablé con los árbitros, después del encuentro, y me dieron la razón que se habían equivocado. No fui a preguntar por qué, se equivocaron, me dieron la razón, pero lamentablemente el próximo partido no voy a poder jugar, por una equivocación no voy a poder jugar. Por eso no estoy caliente ni nada, simplemente estoy triste por eso, porque cuando uno no hace nada y lo culpan sin razón... Además, yo, durante el relato del partido, decía, un jugador con la experiencia que tiene Javier, con toda la experiencia europea, digo, y además se le ve en el rostro, digo, no creemos que haya cometido una incorrección. En absoluto, en absoluto, te lo puedo jurar que no es absoluto. Bueno, la prueba está que me dieron la razón los árbitros, pero lamentablemente no voy a poder jugar el fin de semana que viene. Bueno, creo que en lo íntimo de tu conciencia, más allá de que estés triste y amargado, te vas a dejar tranquilo, que sabés que hiciste lo mejor por el equipo mientras pudiste, y bueno, después te lo prohibieron. Ese es el tema, es que vengo con una ilusión enorme a jugar en un club que me está abriendo las puertas, para la gente también, y me encuentro con esto de frente, sin tener nada que ver, te tenés que matar. Creo que en Europa los árbitros, sin comparar con lo que pasó esta tarde, no tienen un rol protagónico tan grande, creo que cobran los árbitros y los jugadores acatan y no hay tantos problemas. Y capaz que por eso pasa, si el fútbol uruguayo está así, lamentablemente. Bueno, la verdad digo que nos quedamos, y somos pieles testigos de tu amargura, y bueno, a trabajar y esperemos que puedas volver ya al partido contra el tanque. Esperemos, esperemos que recibiera una fecha solo contra el River y después poder jugar, porque es una expulsión sin culpa ninguna. Bueno, sabemos que es así, muchas gracias Javier, sabemos que no es el mejor momento para pedirte declaraciones y te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y perdón a la gente de Liverpool, pero esta vez no es culpa del jugador, sino de otras personas. Bueno, muchas gracias Javier, y arriba que ya se van a venir los goles y los resultados. Esperemos, gracias. Este nombre es tu adversario, se lleva un buen regalo, Madre y Belvedere. 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 Belvedere.